Realmente como también, no solamente yo, sino que todos nuestros hermanos guarasinos estamos apreciando lo que estamos viviendo actualmente. La ex consejera regional de la provincia de Guaraz, Cheldis Olorzano, sostuvo que la crisis política, económica y el cambio de gobernadores en el gobierno regional está afectando la ejecución de las obras para Guaraz, capital de la región. Guaraz está retrasado, totalmente, total. No hay obras, los cambios de gobernadores, tenemos, bueno, ya para qué explicar qué es lo que está pasando con nuestros gobernadores. Pensaban pues que el consejero que ha asumido la gobernación iba a ocuparse más de acá, de nosotros, de la capital, pero sin embargo no se está viendo nada. El comercio ha bajado, entonces la canasta, por lo tanto, la canasta familiar está con los sueldos. Solorzano indicó que el ex consejero Ángel Durán y la actual consejera regional de la provincia de Guaraz, María Salcedo, no estarían cumpliendo con sus gestiones de obras y sobre todo la fiscalización a la gestión del gobernador encargado de Ancash. No podría hablar de los demás consejeros, pero por la consejera de Guaraz, por ejemplo, primero por el consejero del gobernador, el ex consejero, ¿no? Ahorita que ha asumido su asesitaria, ¿qué se está viendo? No se está viendo ningún progreso, ninguna gestión, no se está viendo ninguna fiscalización, salvo que yo no lo vea, ¿no? Pero creo que todo Guaraz son las personas que están meditando, que no estamos haciendo nada y que no se está fiscalizando nada. Aparte, ¿qué fiscalización van a hacer? Pues si no hay obras. Dijo también que está apoyando a una organización política con miras a las próximas elecciones regionales y municipales. Además, pidió a la población evaluar bien los próximos candidatos. Esperemos pues que ahora sí se trate de votar pues con conciencia, es que con tantas promesas que se hacen, entonces a veces votamos solamente por palabras, pero sin embargo vemos los hechos y no hay nada. ¿Usted seguirá en política? Sí, sí, yo sigo en política, sí, no quisiera adelantarme nada todavía, pero sí, estoy siendo invitada. ¿Una sorpresa? ¿Va a ser una sorpresa el tema político? De repente va a ser una sorpresa.